Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a presentar un tema de nuevo viendo a los neonatos, a los bebés recién nacidos, especialmente a los bebés recién nacidos prematuros que ya hemos hablado en el pasado. Hoy vamos a hablar del daño crónico que sufren estos bebés prematuros cuando nacen y tenemos que hacer ciertas intervenciones para salvar su vida, específicamente el tema de broncodisplasia pulmonar. Ya platicamos en el pasado, les dejo el video en la parte de arriba acerca de cómo el oxígeno puede llegar a causar este tipo de complicaciones y puede ser especialmente tóxico en estos pacientes. Ahora vamos a entrar en mayor detalle. Espero les guste y no olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Empezamos con el video. El día de hoy vamos a contestar la pregunta de qué es la displasia broncopulmonar o neumopatía crónica del recién nacido que hemos en el pasado hablado un poco acerca de ella y de las complicaciones que estos bebés prematuros pueden llegar a tener por el tratamiento médico que les damos como reanimación dentro del hospital. Ahora, ¿qué es esta enfermedad? Es una enfermedad pulmonar crónica que se da en los pacientes prematuros. Por supuesto, ha cambiado muchísimo cómo se da esta enfermedad. Antes era completamente devastadora y podía causar una alta tasa de mortalidad, pero gracias a los avances médicos que hemos tenido y gracias a las nuevas intervenciones que tenemos en tecnología y en cuidado médico, se ha convertido más bien en una enfermedad crónica. Por supuesto, de las terapias que lo generan es el uso de oxígeno en concentraciones elevadas y la ventilación mecánica. El hecho de que nosotros expongamos al pulmón de estos bebés a un medio que está lleno de oxígeno y por lo tanto sustancias que oxidan, es bastante deleterio. Lo mismo va a pasar, por supuesto, en la ventilación mecánica. El meter el tubo en el pulmón y empujar el aire hacia sus alveolos para que se dé el intercambio gaseoso puede llevar a un daño muy importante en este tejido. Ahora, las tres características básicas de la fisiopatología van a ser el daño a las vías aéreas pequeñas, es decir, los bronquios y los alveolos, que son la última parte del pulmón que se encarga del intercambio gaseoso. Vamos a tener una alteración de la alveolarización, que es el proceso por el cual se hacen estas bolitas y luego se dividen en bolitas más pequeñas, es decir, de un alveolo grandote. Luego tenemos muchos alveolos pequeñitos que, por supuesto, permiten aumentar la superficie de intercambio gaseoso que tenemos y que el pulmón cumpla toda su función. Vamos a tener finalmente un daño a la microvasculatura pulmonar, que son estos vasos de nuevo responsables del intercambio gaseoso y de la oxigenación de la sangre. Ahora, para esto necesitamos una definición a qué le llamamos broncodisplasia pulmonar. Aquí es importante mencionar que para hacer el diagnóstico solamente se van a utilizar parámetros clínicos. El diagnóstico se hace de la siguiente manera. Vamos a tener un bebé entre 35 y 37 semanas de postmenstruación, es decir, esta va a ser su edad gestacional. Nació, por supuesto, más prematuro en la mayoría de los casos. Usualmente son prematuros extremos, pero el diagnóstico se hace en estas semanas. Van a ser bebés que tienen el antecedente ventilación mecánica, porque ya mencionamos que eso daña a través del volumen y a través de la presión nuestro tejido pulmonar. Vamos a tener también el antecedente CIPAP, especialmente en presiones elevadas, más de 5 centímetros de agua, ya nos empieza a dar un riesgo importante. Tenemos el antecedente de daño pulmonar y vamos a tener que, a pesar de que le estamos dando oxígeno a una concentración elevada, es decir, al 30%, su saturación no va a ser tan elevada. Va a ser entre 90 y 96%. Uso esta definición porque es una de las definiciones más, digamos, que nos da parámetros muy específicos, aunque es importante mencionar que existen otras definiciones y que hay muchas maneras de evaluarlo. Pero sí es muy importante saber que va a ser un diagnóstico clínico. No vamos a requerir de pruebas de laboratorio ni de pruebas de imagen para llegar a saber si un paciente tiene o no tiene broncodisplasia pulmonar. De hecho, en la definición de la guía de práctica clínica de aquí de México, solamente necesitamos que un lactante requiera oxígeno más allá de los 28 días postnatales. Es decir, ya que no es neonato, ya es un paciente pediátrico, tenemos que sigue requiriendo de oxígeno, ya sea en el hospital o cuando se va a casa. Con eso tenemos la definición de paciente con broncodisplasia pulmonar. Por supuesto, el origen de esta patología es el desarrollo pulmonar. Ya sabemos que cuando se da la fertilización, empieza a desarrollarse el bebé en la panza de la mamá. Primero tenemos la embriogénesis, que coincide por supuesto casi exactamente con el primer trimestre. Ahí es donde los órganos aparecen. Aquí nuestro pulmón, por supuesto, aparecería como el primer primordio. Pero después, ya que tenemos la primera versión de este pulmón, necesita darse el desarrollo y la maduración de este importante órgano, que se completará en el segundo y tercer trimestre. Por supuesto, cuando el bebé ya nacería a término de las 40 semanas de gestación. El factor o de los factores decisivos para la supervivencia de un bebé que nace prematuro es, por supuesto, qué tan desarrollado está el pulmón. De manera que a la semana 24, más o menos, que empiezan a aparecer ciertos factores ya de maduración, como el factor surfactante, va a empezar a entrar dentro del límite de la viabilidad de estos pequeñitos y ya pueden sobrevivir. Aunque, por supuesto, lo ideal es que llegue lo más avanzado posible. Ahora, si nosotros viéramos solamente el desarrollo pulmonar, pues este es nuestro pulmón y más o menos en la semana 16 de gestación tenemos que los bronquios crecen y se van ramificando, como lo tenemos en esta imagen. Por supuesto, ahí todavía no está listo porque necesitamos que aparezcan lo que más adelante serán los alveolos en la etapa saccular. Y, por supuesto, después que los alveolos se hagan pequeños y que se hagan muchos para que se genere un gran intercambio gaseoso. Más o menos en la semana 24, anatómicamente, mis pulmones ya tienen todos sus componentes, bronquios y alveolos, aunque una vez más no tengo todavía suficientes alveolos. Y en este momento es cuando empieza a formarse un factor decisivo, que es el factor surfactante. Y este factor surfactante, como ya vimos en videos pasados, le va a permitir al pulmón abrirse de una manera eficiente porque disminuye la tensión superficial del agua. Entonces, cuando mi bebé dé ese primer respiro, los alveolos van a abrirse sin ninguna dificultad. Por supuesto, el bebé prematuro no va a tener suficiente factor surfactante y, por lo tanto, cuando da la primera bocanada de aire, le cuesta trabajo permitir que el aire se meta en ese pulmón. Y en la segunda y en la tercera y en la cuarta respiración, pues se repite este fenómeno de falta de respiración por mucho esfuerzo. En la semana 35 es cuando se da un pico en la producción de surfactante y de la semana 37 a la 40 ya la mayor parte de los alveolos son funcionales. Algo muy importante es que cuando el bebé nace de manera prematura, aunque a través de ciertas intervenciones podemos ayudarle a que recupere capacidad pulmonar, eso también va a limitar la maduración de este pulmón. Es decir, nace el bebé, yo lo reanimo, a lo mejor nace en la semana 24, yo obligo a que entre el aire en el pulmón a través de presión positiva, pero eso va a hacer que el pulmón tarde mucho más tiempo en madurar, lo que lo lleva, por supuesto, a tener por mucho tiempo un problema de falta de función adecuada. Y aquí lo tendríamos, tenemos una vez más los bronquios que por aquí pasa el aire, tienen que llegar a estas bolitas que son los alveolos para que de los alveolos pasen a los vasos sanguíneos. De esta manera el oxígeno viaja hasta la sangre y se oxigena la sangre. Si no tenemos esta característica, si no está bien maduro, por ejemplo, si en vez de todos estos alveolitos tuviéramos solo un alveolote, pues entonces se da un menor intercambio gaseoso. Y aquí tendríamos más o menos cómo se vería el pulmón, tenemos aquí nuestro bronquio, esto va a la nariz, por aquí está entrando el oxígeno y el aire, este sería nuestro alveolo, es importante recordar que del alveolo el borde es lo que va a tener el intercambio gaseoso porque está conectado a los vasos sanguíneos y necesitamos que tenga esta capita de una sustancia verde, no es verde, pero aquí la marco con el color verde, que es el factor surfactante. De manera que cuando el bebé da su primera respiración, entra el aire, los alveolos crecen sin ningún problema, se abren de nuevo por la presencia de factor surfactante y yo oxigeno la sangre que pasa junto. Cuando el bebé ya respiró, ahora expiro, eso vacía el alveolo y devuelve el aire hacia afuera, ahora lleno de CO2 y esta sería la función pulmonar normal, de nuevo, en este primer respiro. Si nosotros hacíamos un breve cálculo con números completamente inventados, veríamos que en estos alveolos, si calculamos que el diámetro fuera de un centímetro, de nuevo, datos inventados, tendría que, por supuesto, al multiplicar por pi, entonces yo tengo el diámetro, que de nuevo, este diámetro circunferencia, va a ser lo que permite el intercambio gaseoso y si tengo aquí marcados cuatro alveolos, yo tendría una superficie de intercambio gaseoso de 12.56, ese sería el espacio de mi pulmón, si estos fueran los únicos alveolos que intercambiarían o que oxigenarían la sangre. Entonces este bebé con esta superficie y con estos alveolos, conforme pasan sus primeros minutos de vida, la sangre que pasa por el pulmón va oxigenándose, teniendo cada vez más sangre oxigenada. De manera que a los dos minutos yo tengo una saturación, es decir, la mitad de su sangre, entre el 55 y el 75 por ciento, ya está saturada de oxígeno, ya está llevando sangre completamente oxigenada. Al minuto tres, entre el 65 y el 80 por ciento de la sangre está saturada. Al minuto cuatro, entre el 70 y el 85 por ciento, al minuto cinco, del 80 al 90 y al minuto 10, si todo está saliendo bien, mi bebé va a tener entre el 85 y el 95 por ciento de sangre saturada. Estos cambios son extremadamente importantes porque, por supuesto, el oxígeno es esencial para todos los procesos del cuerpo, desde el cerebro, todo su funcionamiento, la contracción muscular y el intestino. Especialmente va a ser importante para que el bebé se adapte a la vida extrauterina. Ya vimos justamente que en la panza de mamá toda la sangre está desoxigenada. Por supuesto, el bebé no puede respirar el oxígeno del aire ambiental. Dentro de la panza de mamá los bebés están acostumbrados a un medio que tiene poco oxígeno. Cuando da la primera respiración, y ya le dimos al bebé un tiempo para adaptar su medio lleno de oxígeno, va a tener un cambio importante en su sistema cardiovascular. Estos cambios lo que van a generar es un circuito en serie, en vez de en paralelo, que va a llevar a que la mitad del corazón se encargue de sangre desoxigenada y la otra mitad se encargue de sangre oxigenada. Entonces, la sangre tiene que pasar de las cavidades derechas al pulmón, ahora sí, porque el pulmón antes estaba cerrado, y ahora después, ya que se oxigena en el pulmón la sangre, va a pasar a las cavidades izquierdas para que vaya al resto del cuerpo. No me voy a meter mucho en detalles en esta parte específica, porque ya lo vimos en el video de cardiopatías congénitas, y les dejo igual enlace en la parte de arriba para que puedan revisarlo con más detalle. Ahora, el problema con los bebés prematuros es que todo este sistema, en el cual dan el primer respiro de aire, se abre el pulmón, se oxigena lentamente su sangre, y el corazón cambia para adaptarse a la vida extrauterina, no se da de una manera adecuada. Hay tres problemas esenciales que estos bebés tienen. Uno, les falta este factor surfactante, entonces cuando el primer respiro no van a poder abrir sus alveolos y no van a poder generar el intercambio gaseoso. Dos, hay una falta de alveolarización, es decir, tienen menos alveolos, son mucho más grandes, haciendo por supuesto que la superficie en la cual se puede oxigenar la sangre sea mucho menor. Y tres, tiene una falta muy importante de antioxidantes, porque quedamos que dentro de la vida de mamá, de la pancita de mamá, no van a tener mucha exposición al oxígeno y por lo tanto no requieren antioxidantes. En las últimas semanas del embarazo, el bebé se llenaría de antioxidantes y le permitiría adaptarse de una mejor manera a la vida extrauterina, pero por supuesto los bebés prematuros no tuvieron ese lujo. Eso hace por supuesto que el bebé mientras más prematuro, es decir, prematuro extremo, pues sea mucho peor que si, por ejemplo, es un bebé prematuro tardío. Los bebés prematuros tardíos de 35 a 36 semanas, si llegan a desarrollar broncodisplasia pulmonar y las complicaciones del prematuro, pero no tanto como un bebé muy prematuro o prematuro extremo, abajo de 29 semanas de gestación, en los cuales es mucho, mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no tuvieron la alveolarización, tienen muchos menos alveolos y además los poquitos alveolos que tienen son muy grandes y no tienen factor surfactante, por lo que no se pueden abrir para la respiración normal. Esto hace que en vez de tener esta bonita imagen de un bebé que nació a término, tenemos esto, un alveolo que a lo mejor sí tiene un poco de factor surfactante, aunque no tiene mucho, y otro alveolo que no tiene nada, solo son dos en vez de cuatro y son mucho más grandes. De manera que si cambiamos, ahora van a medir 1.5, van a ser en vez de 4, 2, vamos a tener ahora 9.42 en vez de los 12 que teníamos previamente. Es decir, tenemos un pulmón que es mucho menos capaz de generar estos cambios y esta oxigenación de la sangre. Cuando entre el aire, entonces, vamos a lograr que uno de los bronquios se expanda y el otro va a permanecer exactamente igual porque no es suficiente el esfuerzo respiratorio que tiene el bebé para llenarlo de aire. Esta disfunción en los pulmones del bebé, por supuesto, fuerzan a los médicos a tener que hacer algo porque, de nuevo, el oxígeno es esencial, lo necesita el cerebro. Si no le damos suficiente oxígeno y no está bien oxigenado, puede tener desde parálisis cerebral, algunos otros trastornos del neurodesarrollo, enterocolitis necrotizante, es decir, enfermedades del aparato gastrointestinal, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos hacer que esa sangre se oxigene. Y la manera en la que se hace es, por supuesto, administrándole al bebé oxígeno que le llegue directamente hasta el pulmón. Muchas veces se da oxígeno en concentraciones altas. Aquí, de nuevo, es importante mencionar que siempre el oxígeno no debe ser puro, no debería ser oxígeno al 100%, sino que se da a través de un blender, es decir, una máquina que mezcla aire ambiental con oxígeno. Y se empieza más o menos con una concentración del 30% de oxígeno y el 70% de aire. Y aquí tenemos un pequeñito que está siendo empujado el oxígeno y el aire hacia sus pulmones. Por supuesto, eso significa que si teníamos estos dos alveolos que estaban tratando de funcionar y el bebé trataba de abrirlos lo más posible para oxigenarse, ahora que le metemos aire y oxígeno a concentraciones elevadas, uno, el oxígeno va a causar que se oxiden un poco las células, generando, por supuesto, daño celular y que se genera una cicatriz, donde antes existía un alveolo. Esto va a ser especialmente importante en los alveolos que ya se abrían, porque ahí van a estar más todavía las concentraciones de oxígeno. Y además, por la alta presión, cuando metemos el aire, vamos a hacer que ambos alveolos, el que ya se abría de por sí, se va a abrir mucho más que antes. Y el que no lo grabamos que se abría, pues ya se va a abrir un poquito. Por supuesto, esto combinado con la administración de surfactante, cuando sea necesario. De manera que ahora tenemos dos alveolos que funcionan, este lo rescatamos y este lo estamos obligando a trabajar mucho más. De manera que algunas veces, cuando el volumen o la presión son demasiado elevadas, vamos a generar que el alveolo reviente. Literal, como un globo que inflamos de más. Y entonces, ahora tenemos que este alveolo lo rescatamos, pero este alveolo que ya funcionaba, lo perdemos. Y no solamente eso, vamos a tener que cuando el bebé se recupere, si todo sale bien, va a tener que este alveolo va a estar muy dañado y por lo tanto, por muchos años a veces, no va a tener una función adecuada. Y a partir de este momento, como este alveolo ya está lastimado, el bebé va a requerir de oxígeno suplementario para mantenerse oxigenado. Es decir, cuando lo queramos mandar a su casa, pues obviamente no lo vamos a mandar intubado. Entonces, este alveolo no va a poder generar el intercambio gaseoso adecuado. Y entonces, le vamos a tener que mandar más oxígeno para asegurarnos de que el poquito que hay acá sea suficiente para oxigenar toda esta sangre. Esto va a pasar por mucho tiempo. Algunos meses va a tardar este bebé en recuperarse. Y además, cuando nosotros le quitemos el ventilador y le quitemos el oxígeno suplementario, en ese momento va a tener hipoxia. Es decir, va a haber muy poca sangre saturada de oxígeno para cubrir con todas las demandas que tiene ese pequeño. Y eso puede llevar, por supuesto, a otros trastornos. Ya que tenemos bajito el oxígeno, pues puede llevar a que se reviertan los cambios hacia una versión primitiva del corazón a través de la persistencia del conducto arterioso, principalmente, así se llama esa complicación cardiovascular. Y nos puede llevar también a otras complicaciones, como que se perfore el intestino o que se inflame y se infecte debido a la falta de oxígeno suficiente en todos los tejidos que tenemos. Entonces, de nuevo tenemos varios problemas. Uno, le damos más oxígeno, sabiendo que daña un poco al pulmón. O dos, no le damos oxígeno y nos arriesgamos a que ese bebé tenga otras complicaciones por esta hipoxia tan importante. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas que tenemos en los pacientes con broncodisplasia pulmonar? De nuevo, esta es una enfermedad que no se diagnostica en los primeros días de vida. Es hasta que el bebé cumple 35 a 37 semanas de gestación, contando el último periodo menstrual. Y muchas veces es incluso en la consulta externa. Es un paciente que salió de la terapia intensiva, que se hizo todo lo que se pudo y en principio ya iba mejor. Pero básicamente encontramos que el bebé ante cualquier cosa empieza con dificultad respiratoria. Empieza a respirar muy rápido, tiene muy acelerado el ritmo cardíaco, tiene un incremento del esfuerzo respiratorio. Muchas veces se ve justamente esto que se llama tiraje intercostal, que es que vemos las costillitas jalando aire. Porque de nuevo, muchos albelos ya no están funcionando por este daño. Son bebés que van a tener desaturación. También por esto es muy importante que los papás se vayan bien entrenados, e idealmente con un pulso oxímetro. Y van a ser bebés que tienen pérdida de peso. Porque por supuesto, tienen que mover cada músculo en su cuerpo, al menos en su abdomen y en su tórax, para jalar todo el aire posible y oxigenar la sangre lo más posible. Y eso es como si corrían un maratón todos los días, porque muchos de sus músculos van a tener que hacer un increíble esfuerzo para mantenerse oxigenados. Y esto puede llevar a otros problemas todavía. Un bebé que ahora tiene una desnutrición, que va perdiendo peso, que tiene otras complicaciones. ¿Cómo se diagnostica? Ya quedamos que es un diagnóstico clínico, un bebé prematuro, principalmente bebés que son prematuros extremos, es decir, abajo de 29 semanas de gestación y abajo de 1,500 gramos cuando nacen. Aunque no significa que bebés un poco más grandes o un poco más pesados no puedan tener también broncovisplasia pulmonar. Pero bueno, en estas poblaciones vamos a tener que fue un bebé que se expuso a oxígeno en concentraciones elevadas y a ventilación mecánica asistida. Y le vamos a tomar una gasometría arterial que nos va a decir que el oxígeno está bajo y muchas veces que los bebés tienen acidosis. Vamos a hacerle pruebas de función pulmonar. De nuevo, estas se pueden hacer en el ventilador o ya que el bebé egresó hay otro tipo de pruebas. La pulsoximetría que es esta prueba es pasar una luz a través de la piel y ver qué tan bien saturada está la sangre de este pequeño de oxígeno. Y radiografía de tórax que nos puede indicar sitios en los cuales reventaron los alveolos y entonces hay aire libre o podemos tener otros datos de que el pulmón no está funcionando de una manera adecuada. Ahora, ¿cuál es el tratamiento agudo? Pues para que justamente el bebé no caiga y no tenga una bronquiosplasia tan severa, entonces lo primero que tenemos que hacer es administrar surfactante lo antes posible en los bebés que lo necesiten, sabiendo también que para administrar surfactante yo tengo que invadir la vía aérea y muchas veces también lastimarla. Entonces, mejor todavía que el surfactante puedo dar CPAP, que es una columna de presión positiva. Este es un CPAP nasal. Entonces, por aquí se empuja el aire a la nariz y a la boca, lo cual amortigua un poco la presión, no deja que entre con toda la presión al pulmón y de ahí se va al pulmón. Yo mantengo una presión positiva constante que mantiene el pulmón abierto. Entonces, el CPAP temprano, empezando con 5 centímetros de agua, que es el nivel de presión con el que yo empiezo o debería empezar, puede hacer que muchos bebés ya no requieran ni surfactante ni ventilación mecánica. Entonces, número uno, CPAP con una presión adecuada. Número dos, administrar surfactante lo antes posible. En los bebés que yo veo que no está funcionando el CPAP y último, si no funciona tampoco el surfactante y el CPAP, la ventilación mecánica. Dejar al bebé intubado para asegurarnos que tenga una adecuada oxigenación. Pero idealmente, la ventilación va a ser con estrategias que sean más ligeras para el pulmón. Es decir, con un volumen controlado, con unas presiones controladas y se está estudiando mucho la ventilación de alta frecuencia, que de nuevo tiene poquito volumen y poquita presión, pero todo el tiempo da muchos, muchos respiros para oxigenar lo más posible. Es una estrategia nueva que se está evaluando para ver si eso protege al pulmón o no. Finalmente, como ya mencionamos que este bebé empieza a desarrollar cicatrices en el pulmón, necesita desarrollar antioxidantes para protegerse de todo el oxígeno y va a gastar muchísima energía respirando o moviendo los músculos lo más posible, tenemos que asegurarnos de que ese bebé reciba una dieta adecuada. Estos bebés prematuros, también esto es una complicación porque muchos no tienen el reflejo para tragar o el reflejo para succionar. Hay algunos que no alimentan a estos bebés. Sin embargo, en estos bebés es importante que desde el primer día reciban, si es que es necesario, nutrición parenteral total, es decir, alimento a través de la vena, a más o menos a tres gramos por kilo, es decir, no es mucho porque son bebés prematuros, pero esto nos asegura que va a tener suficientes proteínas para darle a ese músculo toda la fuerza necesaria para meter el aire y que también pueda producir antioxidantes y reparar ese alveolo y ese pulmón que está bastante dañado. Entonces, es indispensable asegurarnos que ese bebé tiene una dieta adecuada y que no esté perdiendo peso de manera tan rápida. Si nosotros nos metemos a la guía de práctica clínica, tenemos dos escenarios, el recién nacido pretérmino que tiene menos de 32 semanas de gestación, nos esperamos a las 36 semanas y en el recién nacido que tiene más de 32, lo evaluamos a los 56 días de vida. Si recibió oxígeno suplementario más de 28 días mientras estuvo en el hospital o ya que está fuera, si sí tiene bronco y displasia pulmonar moderada o severa. Si tengo un paciente con esta edad y que recibió oxígeno pero fue menos de 28 días, entonces bronco y displasia pulmonar leve. Nótese que ambos tienen bronco y displasia pulmonar porque de nuevo es un diagnóstico clínico. En el caso del bebé de más de 32 semanas que lo evaluó los 56 días, pregunto lo mismo, ¿recibió oxígeno más de 28 días? Si la respuesta es no, es bronco y displasico leve. Si la respuesta es sí, bronco y displasia severa. En el caso de la bronco y displasia moderada o severa, tengo que administrar primero que nada la nutrición con alto aporte de proteínas, al menos 3 gramos por kilo, lo cual asegura que el bebé tenga todo lo necesario para lo que ya mencionábamos. A lo mejor tengo que darle oxígeno suplementario, pero voy a tener que asegurar que el bebé se mantenga en una saturación de 90 a 95, no más. Si yo tengo un bebé que está saturando al 100%, le estoy asegurando mucha más toxicidad por ese oxígeno. En el caso de fracasar en la extubación, es decir, lo tuve que intubar y ya le estaba quitando el tubo, se le pueden administrar esteroides. Si tiene algún otro dato de falla cardíaca o de que el corazón está respondiendo de una manera muy negativa, puedo dar diuréticos. De nuevo, todo esto lo mencionamos con más detalle en la clase de cardiopatías. Vamos a tener que vigilar el crecimiento corporal y es también súper importante que se haga una evaluación por un oftalmólogo capacitado, porque estos bebés, como mencionamos en el video de toxicidad por oxígeno, van a tener un riesgo muy elevado de retinopatía del prematuro. ¿Cuándo sabemos que están listos para irse al hospital? Primero que nada tenemos que verificar la saturación de oxígeno que tiene este paciente y específicamente si está teniendo episodios importantes en los cuales desatura, es decir, un porcentaje elevado de su sangre no está lleno de oxígeno. Esto es muy importante porque los bebés prematuros, ya vimos en clases pasadas, que van a tener una propensión importante a tener apneas, es decir, dejar de respirar completamente por la inmadurez de los centros respiratorios en el cerebro y que además estos bebés ya quedamos que tienen como infecciones, como gripitas, como moco en la vía respiratoria, puedan llevar a que baje la saturación y a que tenga todas las complicaciones que ya hemos mencionado. La otra es, por supuesto, que el paciente ya no esté perdiendo peso y que llegue a un peso más o menos de 1,800 gramos. En ese momento ya tenemos un bebé que tiene más masa muscular, que va a ser más fácil que respire y que también va a tener más desarrollado el sistema nervioso central. Vamos a necesitar también que tenga un aporte nutricional exclusivamente por la boca, por vía enteral. Esto es muy importante porque si está en su casa no lo podemos tener con nutrición para enterar total, pero ya vimos que estos son bebés que tienen un gasto energético muy elevado, haciendo que si lo mandamos a su casa y no lo puede nutrir de una manera adecuada, va por supuesto a regresar sin ninguna duda. Idealmente que ya tenga la vía enteral y que idealmente ya succione, que también nos habla de desarrollo neuronal. Además, vamos a necesitar que los padres o tutores o quien sea que se vaya a encargar de ese bebé esté bien entrenado para detectar los episodios de apnea y que pueda manejarlos de la manera adecuada. Ya que se fue el bebé, ¿ahora qué me debe de preocupar suficiente para que tenga que regresar? Esto es una duda que muchos papás tienen cuando se va su bebé y a lo mejor todavía tiene el oxígeno y saben que está delicado de sus pulmones. Básicamente, es un bebé que estaba estable y que de pronto empieza a empeorar. Si mi bebé ya yo lo tenía con oxígeno, pero ahora con la misma dosis de oxígeno, veo que le cuesta trabajo respirar, que incrementa el trabajo respiratorio, que veo otra vez las costillitas jalando aire con este tiraje intercostal, que empeoran las retracciones intercostales y sifoideas, que baja la saturación a pesar de que yo le doy la misma dosis de oxígeno, si tiene cianosis, si está agitado o tiene un menor nivel de conciencia y por supuesto no está dormido el bebé, si tiene alteraciones de la temperatura corporal, siendo esta hipotermia o hipertermia que muchas veces nos sugieren una infección que por supuesto son de las principales causas de descompensación, si rechaza el alimento o si vomita, todo esto debe hacer que llevemos inmediatamente al bebé al hospital. Por ejemplo, el rechazo al alimento y el vómito de nuevo nos va a predecir que el bebé va a perder peso y no va a poder mantener todo el trabajo respiratorio que ya tiene por el daño pulmonar y va a requerir apoyo nutricional, mientras que los de arriba van a decirme que por ejemplo tiene una infección clínicamente significativa y requiere de atención inmediata o que está fallando el pulmón y que necesita atención de ese pulmón. Ahora, una vez que ya salió y ya no lo tengo que volver a meter al hospital, también va a requerir un tratamiento crónico porque como quedamos, esta es una lesión crónica del pulmón. Es decir, cuando sale el bebé del hospital, sigue teniendo broncodisplasia pulmonar por todas estas pequeñas lesiones y oxidación que tuvo este pulmón. Vamos a necesitar evaluar que no se haya generado una lesión estructural de la vía aérea, muchas veces por el hecho de estar intubados por mucho tiempo. Hay ciertas partes de la vía aérea que quedan lastimadas. Vamos a necesitar que estos bebés se sometan a un ecocardiograma cada cuatro a seis semanas que es básicamente un ultrasonido de corazón en el cual vamos a poder detectar si el paciente desarrolla las complicaciones cardíacas que hemos mencionado antes y en otros videos como la persistencia del conducto arterioso y especialmente una cosa que se llama hipertensión arterial pulmonar. Vamos a requerir también que lo valoren otros especialistas en daños crónicos de los bebés prematuros, siendo de los más importantes el oftalmólogo que va a valorar para retinopatía del prematuro, el neurólogo que puede decir si hay alteraciones en el neurodesarrollo para el cerebral o alguna otra cosa, a lo mejor sordera, etc. El gastro, justamente porque es frecuente que tengan reflujo gastroesofágico, algunas otras problemas gastrointestinales, el cardio por las razones que ya habíamos mencionado del ecocardiograma, el especialista en nutrición y el especialista en rehabilitación. Estas son algunas de las patologías que van a buscar estos especialistas que ya las mencionamos, reflujo gastroesofágico, hipertensión arterial pulmonar y falla cardíaca del corazón derecho debido a esta misma hipertensión arterial pulmonar, así como persistencia del conducto arterioso en algunos pacientes, retinopatía del prematuro y trastornos del neurodesarrollo. Ahora, ¿cómo se previene que el bebé desarrolle broncoisplasia? También ya mencionamos algunos de los puntos importantes, pero primero vamos a tener que tratar la inflamación y las infecciones maternas. La coriomnoitis siendo de las principales causas de tener bebés prematuros y específicamente de que desarrollen más adelante daño pulmonar y broncoisplasia pulmonar. Siempre los bebés que van a nacir prematuros necesitamos dar una ronda de tocolíticos para poder administrar esteroides prenatales. Estos esteroides prenatales, también conocidos como maduradores pulmonares, van a facilitar el desarrollo de los pulmones del bebé, de la producción de surfactante y también tienen algo de ventaja neurológica, pueden prevenir ciertas complicaciones, disminuir el riesgo de hemorragias para el cerebral, etc. Ya que nace el bebé, estas dos de arriba son antes de que nazca el bebé. Ya que nació el bebé, de nuevo, CIPAP temprano, es decir, meterle aire en presión, pero no directo al pulmón, sino a través de la nariz, a cinco centímetros de agua. Eso va a facilitar que se abra la vía aérea, que no requiera yo administrarle nada directo al pulmón y que vaya a respirar mucho mejor. Si esto falla, de manera temprana, administrar factor surfactante exógeno. Y si esto, idealmente con técnicas no invasivas, aunque puede usarse también técnicas más invasivas. Y si esto falla, ya pasar a la ventilación, pero la ventilación debería ser la última estrategia. Además, vamos a buscar una saturación periférica entre 90 y 95%. De nuevo, no queremos que esté demasiado saturada la sangre porque entonces va a haber muchos más radicales de oxígeno, especies reactivas de oxígeno. Y vamos a tener que eso también complica la retinopatía o causa retinopatía del prematuro. Entonces, la saturación entre 90 y 95%. Tampoco demasiado baja porque una vez más podemos causar más complicaciones. Y aminoácidos tempranos en la dieta a dosis altas si es necesario con nutrición para enterar total. Aunque, por supuesto, si se tiene acceso a una vía enteral, pues mejor por la boca y al estómago. Vamos a tener que monitorizar para prevenir otras complicaciones que el bebé esté adecuadamente nutrido y creciendo. Interconsultas con los especialistas que antes mencionamos y, por supuesto, la prevención de infecciones va a ser esencial. Si el pulmón de estos bebés se infecta con alguna bacteria o principalmente con algún virus, pues es muy frecuente que vaya a complicarse porque si de por sí el pulmón no estaba funcionando de manera adecuada, pues es un proceso inflamatorio o infeccioso, puede hacer que se complique mucho más. Para esto, la prevención de las infecciones, la infección más frecuente es el virus incitial respiratorio, seguido muy de lejos por la influenza que a veces también les da, pero en estos bebés pequeñitos es el virus incitial respiratorio. Vamos a necesitar, por supuesto, las estrategias generales para prevenir infecciones de vías respiratorias, que es evitar el contacto cercano con personas enfermas, lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca cuando tosemos y estornudamos, limpiar y desinfectar las superficies donde va a estar el bebé y la familia, evitar tocarse la cara sin haberse lavado las manos y quedarse en casa si está enfermo. Si tenemos un bebé prematuro y quiere venir a algún familiar pero tiene gripa, pedirle por favor que no acuda hasta que esté mejor porque si no el riesgo de que lo infecte es alto y siempre antes de tocar al bebé lavarnos las manos muy bien con agua y con jabón. Además de todas esas estrategias, por supuesto que toda la familia tiene que tener sus esquemas de vacunación completos y necesitamos especialmente que se protejan de la influenza en todas las personas que tengan contacto con el bebé prematuro y también a los adultos mayores que se pongan la vacuna del neumococo que va a ser esencial para ellos y esencial para proteger a los bebés. Finalmente la inmunoprofilaxis para virus incitial respiratorio con anticuerpos monoclonales que también va a protegerlos de las infecciones por virus incitial respiratorio. Esto es todo por la clase de hoy. Quiero agradecer el día de hoy especialmente a estos miembros de Patreon, María Eugenia, José Celarayan y Andrés Castañeda que realmente apoyan muchísimo todo lo que hacemos en el canal. Andrés Castañeda seguro lo recuerdan del canal de Doctor Comadre. También vayan a verlo y suscríbanse a ese canal porque ha apoyado mucho este canal y en general la generación de información médica. Les dejo como siempre las referencias para que las puedan consultar y checar un poco más de información. Esto es todo por el video de hoy. Espero lo hayan entendido y que no les quedan demasiadas dudas. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben a este canal. No olviden ustedes también suscribirse para que les avisen de los videos que vamos subiendo y puedan mantenerse al tanto de todo el contenido. Y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!